hola mis amigos de youtube que bueno otra vez estar con ustedes me ha sido bastante difícil esta vez tener los productos de manera rápido los de la campaña 13 natura porque se me presentaron bastantes problemas con la facturación me cancelaron un pedido porque había hecho puntos de más supuestamente no había pagado la boleta anterior etcétera etcétera pero ya incluso está por terminar esta campaña 13 y recién me ha podido llegar mi caja e incluso tuve que hacer otro pedido que sea más pequeño para ver si podía pasar porque lo que más me apena es quedar mal con mis clientes no que ellos quieren un producto para terminar o determinado día e incluso para un regalo por un presente en qué fecha entonces yo máximo lo entrego en tres días y soy de las primeras en pedir en cada campaña en los primeros días pero ya está aquí y vamos a empezar rapidito por lo que vamos tomando y les voy mostrando estos si me han venido de regalo porque han sido por la promoción tenemos la línea cronos han venido los repuestos para lo que es el extracto de jambú para lo que es la edad de 30 años y el extracto de jato va para 45 años a más estos son repuestos de la línea de cremas de cuidado de hidratación de cronos aquí está en marroncita esta es para la de 30 años a más porque nosotros ya tenemos que empezar a cuidarnos la piel para protegernos del envejecimiento precoz y para de 45 años a más que esto sí se lo voy a regalar a mi mamita porque ya está queriendo más elasticidad en la piel ya quiere cuidarse esa parte mi mamá siempre al natural y tiene la piel muy bonita por cierto pero éste sí se la por eso es que quise acumular este cierto puntaje para que me venga este premio para ella aquí está mamita ya llegó y lo que tenemos también que me he pedido son estas cremas bueno esta es de eco a cuba es en esta presentación chicas esta crema es una manteca reparadora para el cuerpo y áreas resecas yo estoy teniendo varios problemas en este invierno porque la piel no sólo del cutis sino del cuerpo las piernas no sé la siento demasiada reseca en los pies todas esas áreas y justamente esta cremita es para el área de que la pueden usar las personas que tienen estrías porque es una excelente reparadora cuando yo la probé en como se me la reunió donde la hacemos mensualmente las citas de natura para conocer los nuevos productos porque este es un nuevo producto está recién en lanzamiento realmente me hidrató la piel como nunca otra crema lo había hecho es extraordinaria e incluso les cuento que o cuba viene a ser de donde es una planta de la que extraen y hacen las escobas de paja algo así pero se ha descubierto gracias a los estudios que hace natura ahora este árbol ya no está siendo tan talado fácilmente porque ya la una semilla que trae esa planta está descubierto y analizada que es que tiene unas propiedades extraordinarias para la piel y entonces esto ha hecho que está ese árbol esa planta se revalor alice se revalor alice sí bueno que esa planta este ya no se tala de así tan fácilmente está más protegida y de alguna manera estos productos también son temporadas no abusan de las riquezas de la naturaleza siempre por temporadas pero de todas maneras esta crema la recomiendo muchísimo muchísimo para los codos para las áreas resecas de tu cuerpo y esta es una manteca muy muy buena yo me he pedido dos porque también ya una para mí y una para una amiga que también estaba teniendo este problema de la piel eso creo que le sucede más a las de pieles sensibles en mi caso hay algo que también me pedí definitivamente recién va a salir en esta campaña 14 en la que viene estos productos aún no están disponibles solamente para consultoría yo me pedí las dos nuevas fragancias que la esencial para caballero y para dama para caballero obviamente es para mi esposo y la esencial du ut yo que lo leo al revés la esencial ut es para mí chicas esta fragancia ya también le olfateado es deliciosa y hay dos versiones más de esencial esta vendría a ser la tercera la primera esencial ya les mostré en un video también de abriendo caja unboxing pero voy a esperar pedirme la esencial una color marroncita no me acuerdo ahorita el nombre para poder hacer la comparación de las tres fragancias porque yo sé que a muchas les gusta este tipo de videos donde hago por ejemplo tengo de la crisca, tengo de la ecos voy a hacer también de la esencial y viene en esta presentación lujosísima hermosa, en dorado, con un azul marino precioso, en verdad esto huele delicioso yo me lo puse justo ayer y no se me fue el aroma en esta parte todo el día y a mí es muy difícil que me duren los perfumes en la piel porque mi piel como le digo a reseca es muy seca y no me duran los perfumes en la piel para nada pero este me ha durado lo he probado aquí tal vez este se animen es maderoso, es dulce, es elegante, es intenso para la noche pero como se dice o bueno siempre comento uno puse los perfumes cuando se le pegue la gana pero este si yo lo usaría de noche y en verdad es súper súper rico y si es perfume, no es Eau de Toilette de ahí tenemos que también me he pedido estas cremitas que son bastantes estos si son pedidos esta vendría a ser un desodorante hidratante corporal ya vino por última campaña creo que ya no está disponible pero estas son pedidos de ahí también tengo este ah ok este es de frutos rojos es un tonalizante corporal esto lo aplicas tú en la piel y te da como un emparejamiento es como si fuera un primer una prebase para el cuerpo tiene un poco de color si se dan cuenta pero es una crema a ver le da un tono le da un toque de color lo empareja wow se ve y sobre todo que huele delicioso este si me lo pedí para mi para cuando yo uso bastante me encantan los vestidos es la prenda más rápida fácil de ponerse y a mi eso yo soy bastante práctica porque cuando tu quieres un pantalón con una camisa tienes que combinar cambia un vestido te lo pones y solo complementas con un par de zapatos y este sería ideal para ponérmelo en las piernas también disculpen el sonido es del carro de la municipalidad que está pasando de ahí tengo este desodorante antitranspirante en crema esto huele ligeramente como algodón la verdad no tiene olor fuerte son favoritos de un primo mío que le encantan así sin olor voy a dar una pausa del video hasta que pase el carro porque en verdad la voy a fastidiar bueno chicas mientras estaba en esta pequeña pausa ya pude seleccionar los esmaltes que también me pedí dos juegos en total son 12 colores más la base no ha venido no está disponible el brillo secante pero yo me pedí todos los colores y ya los bueno ya los probé en la reunión que hemos tenido ayer de mi líder estos esmaltes están causando una revolución porque son veganos los colores son preciosos en realidad son de excelente calidad no te maltratan las uñas tienen 9 ingredientes que no están siendo parte de la fórmula de estos esmaltes como los esmaltes comunes y estos protegen de que no se te amarillente la uña en verdad tiene vitaminas vienen una presentación de 8 mililitros les voy a nombrar uno por uno para hacerles algo brevecito este esmalte por ejemplo el color castaña que es un rosadito bajo es preciosísimo pinta muy bien en una aplicación genial lo recomiendo el montana también es espectacular bello bello me encanta es un plomito hay que hacer hincapié que el nombre de los esmaltes no quiere decir que lleven ese componente sino que están solamente relacionados por el nombre el mar es un celeste turquesino hermosísimo también pinta en una sola aplicación este de algodón serviría como para una francesa es traslúcido no es blanco neto el color beijo también es hermosísimo es como un lilita no un moradito lila bellísimo el de acá es el océano este es el que más problemas me dio para pintar ayer me ofrecí como colaboradora porque yo antes he trabajado en manicure como manicurista y el océano me no me gusta no me gusta porque no aplica bien hay que darle como tres hasta cuatro pasadas para que te quede prolijo y esto es porque mientras más pasada como que se hace más espesa esa capa y tal vez no seca bien te puedes chocar con algo y rápido se maltrata se malogra ese pintado no me gustó no aplica bien no el praia es este rosadito pink bello hermoso también el pitanga es un rojo tirando para anaranjado también es hermoso bello le queda bastante bien a todo tipo de piel todo tono de piel y te hace te resalta es hermoso ese color el flores también es un como conche de vino un rojo oscuro también se aplica muy bien este calor es un rojito un poco más despintado también es muy bonito y aplica excelente este acá ahí también es uno de mis favoritos pinta precioso es como un morado pero bello 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 en verdad y el tucano no es un negro total es casi como el azul hay que darle una o dos pasadas sí también no pero no no lo volvería a comprar no porque hay mejores pero definitivamente el aplicador está siendo planado y tiene una forma anatómica para una fácil aplicación sin necesidad de ser manicurista profesional están recomendados son saludables son veganos muy muy bonitos muy bonitos excepción de sus dos colores que es el negro y el tucano y el océano que es el azul no no me gustó su aplicación pero también este si lo sabes este aplicar con ciertas capitas y esperas pacientemente que seque para aplicar la otra puede tener un buen acabado de ahí también me ha venido este jabón líquido para manos de limpieza suave que es de Ecos Pitanga esto queda hermoso para poner en el baño también está viniendo una bandejita no la he pedido pero sí me la voy a pedir una bandejita marrón para que vaya con el jabón y el otro es el exfoliante si no me equivoco de ahí sí lo que me he pedido también es este serum es un concentrado revitalizante yo dejé saber en mi rutina de cuidado facial o limpieza facial que yo no usaba ningún serum pero tan bien me han hablado de este concentrado y como he estado en promoción he decidido pedírmelo para poder trabajarlo para poder usarlo y a ver qué tal me va porque se habla muy bien de ese concentrado que te deja la piel dice bueno aquí que recupera la vitalidad y luminosidad de la piel estresada por las agresiones diarias que es como estoy sintiendo mi piel no sé la siento reseca la siento áspera como que nada le fluye nada le corre y en esta presentación me ha venido a mitad de precio es en forma de gotero por también la compra de este bloqueador que ha sido uno de mis favoritos por mucho mucho tiempo y ya bueno lo dejé de usar porque ya no comencé a usar bloqueador comencé a probar otros productos y había olvidado la verdad lo bueno que es este producto y ahora viene con nueva fórmula con toque seco ya queda mate y tiene protector solar de 50 espero que tenga mucha mejor expectativa como lo tuvo el anterior bloqueador y vamos a ver después les cuento de ahí también me vinieron lo que son las bolsas por el pedido la consultoría nueva yo les iba a pasar toda la revista y la consultoría pero ya hay diosa mujer que está mostrando en los videos de youtube todo el catálogo toda la consultoría y voy a y yo la veo a ella porque no sé cómo hace esa mujer pero los cuelga mucho tiempo antes de lo que uno ya los puede tener y me compré esas bolsitas de regalo me vino las medianas y la pequeñita también nos ha venido por el día del consultor que ha sido este 22 de septiembre nos hicieron una reunión especial acerca de la celebración que hicimos que estuvo muy bonito son concentraciones entre todas las consultoras y consultores también porque hay caballeros y bueno aquí nos ha venido esta agendita bastante bonita para las notas para tal vez los pedidos pero está muy bonita y tenemos las tres revistas de la próxima campaña del ciclo 14 donde ya se promociona lo que es el dúo del perfume esencial y ahí está de ahí también tenemos obviamente me pedí las humor porque también quiero tener la colección de las humor solo me falta una para poder hacer la reseña comparativa de las que están vigente porque era una colección bastante amplia pero ya están descontinuadas así que creo que ya no les podría dar reseña aunque las tuviese porque ya no las pueden conseguir y esta es la humor de miña vida en la azul una es para mí y otra ya está pedida vinieron en promoción y obviamente me pedí dos para ir haciendo la colección de estos perfumes y poderles dar una reseña tengo buenas referencias de este perfume para las que nos gustan el dulce y yo estoy muy ansiosa por probarlo es en este color así turquesa con también la tapita turquesina plateada así más o menos metalizada y esta la voy a probar en el lado de acá uy ahí está uy si definitivamente está siendo la favorita de las humor que tengo voy a hacerles una reseña definitivamente de la comparativa cuando ya tenga la tercera que me falta y este perfumito si también ya está pedido lo que pasa es que tuve que reducir mi pedido para que pueda al fin pasar parece que no me permiten excederme hasta que no ascienda a otro nivel y yo ya creía que ya iba a ser oro pero me cancelaron el pedido en fin pedí también este flor de lía lo probé en la reunión es un nuevo lanzamiento chica lo recomiendo estas me están sorprendiendo porque realmente huelen delicioso en el otro unboxing también nos vino una en rojo en todo día si no me equivoco son deliciosas a mi me encanta me fascina y siempre que vengan en promoción aprovechen aprovechen porque vienen con buenos descuentos de ahí tenemos también este es un néctar resodorante hidratante corporal en esta presentación que sería el jabón líquido con la crema en la bandejita me falta la bandejita que la voy a pedir en la próxima edición en el otro pedido y en tu baño se ven bonitas elegantes naturales y el perfume que tiene delicioso aparte que te dejan la piel súper hidratada y hace muy muy buena combinación y ahí tenemos todas las muestras de esencial oud para caballero para femenino para dama un montón mis amigas a veces me dicen hay tantas me regalas tengo bastantes ¿quieres alguna muestra? ¿quieres probar antes de comprar un perfume? yo tengo si hay posibilidad no hay problema yo puedo ir a tu casa y entregártelo y por último quise dejar estos delineadores que también estuvieron en promoción estos sí me los he pedido para mí no he podido hacer pedidos extras chicos porque lo siento si me van a pedir no voy a dar ningún precio de promoción no tengo ya de promoción no me permitieron pedir más y tenemos estos lápices de natura una que viene la tapa con un cepillito y es doble en un lado viene marroncito claro y en el otro el oscurito y también viene en el otro el otro color es que viene un negro y en el otro extremo viene un marrón cosa que sería genial uno para delinearte con el negro y el marrón para las cejas y con el cepillito te estaría peinando las cejas y son de natura una yo me pedí los dos porque no sabía el tono y no quería dudar antes que se vaya a la promoción y tienen un tono este es en el negro wow pintan muy bonito y este es para las cejas este marroncito y con este es el peinecito ahí lo puedes ver están muy muy bonitos creo que va a formar parte de mi kit de necesarios y también me pedí estos labiales que me encargó mi hermana a ella le quedan preciosos porque tienen unos labios muy muy bonitos y este color me encantó de acuarela está en lanzamiento son en labial líquido mate ya luego también lo probaré me pedí dos uno para yo uno para mí y por último también estaba en este acuarela es un delineador en plumón chiquito y eso es todo por mi pequeño pedido pero espero le haya sido de su interés y cualquier duda recuerden dejarme sus comentarios que yo estoy muy muy dispuesta a responder a buscar la información necesaria por si quieren alguna alguna información extra o algún detalle más que tal vez se me haya pasado bueno esto ha sido todo por el video recuerda que estamos en un sorteo de una de los insuscriptores te lo voy a dejar por acá el link o por acá eso para que lo vayas a checar y participes dejando tu comentario un beso grandote gracias 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 por todo mis puntitos bye